En las próximas horas se publicará la resolución 1774 que regirá el pago de la prima para el personal de salud que ha estado en la primera línea de atención de la pandemia. Pagos que comenzarán a hacerse a partir del 14 de octubre por parte de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres. El ministerio explicó que 247.504 profesionales fueron reportados por los hospitales para el pago de este reconocimiento. El dinero se pagará en una sola ocasión y será desembolsado por la adresa de las cuentas bancarias de cada profesional. El valor que recibirá cada miembro del personal fue estipulado con base en el ingreso base de cotización, el nivel de formación y la exposición al virus del COVID-19 durante la emergencia. Este monto no será inferior a un salario mínimo ni superior a cuatro salarios mínimos. Así, algunos de los valores serán auxiliares de enfermería $1.097.254. La cartera de salud también informó que el gobierno nacional amplió el cupo de Colombia en el mecanismo COVAX, por lo que se pasará de cubrir un 10% al 20% de la población en la primera ronda de distribución de la vacuna por el COVID en el país. Además, que este miércoles se vacunará el primer voluntario del ensayo clínico de la vacuna de Johnson & Johnson en el país. Con esta noticia, miembros y profesionales de la salud que ayudan en medio de la pandemia en nuestro archipiélago tendrán un alivio económico en esta lucha contra el coronavirus, el cual sigue en aumento en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.